El Ejército Nacional condecoró con la orden al mérito militar general José María Córdoba en grado conmemorador a la Secretaria Distrital de Gobierno Gloria Flores Esneiro. Esta distinción es la más alta otorgada por el Estamento Militar a destacadas personalidades del país y es una muestra más del compromiso entre la Administración Distrital y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad de la ciudad. Hoy que celebramos el Día del Ejército Nacional, los soldados de la 13ª Brigada hemos querido homenajear y agradecer a una persona que incondicionalmente nos ha apoyado en las diferentes labores que realizan estos héroes que trabajan por la seguridad de Bogotá y Cundinamarca. La doctora Gloria Flores desde su puesto y su cargo como Secretaria de Gobierno de Distrito Capital ha sido una persona que incondicionalmente ha apoyado con recursos, con ideas y con todo lo que está a su disposición para que estos soldados que trabajan en Bogotá trabajen y lo hagan de una manera sacrificada para obviamente mejorar y apoyar las políticas y las directrices de la administración municipal. Queremos a su doctora agradecerle y esa medalla que usted acaba de recibir hoy es un testimonio de agradecimiento de todos los 20 mil soldados que integran su brigada. Recibir esta condecoración con mucho honor, dado que es el reconocimiento a la Bogotá humana por su trabajo siempre en pro de la seguridad y de la convivencia de nuestros ciudadanos y ciudadanas en la ciudad de Bogotá y en sus alrededores. Es también el resultado del esfuerzo de articulación entre el Distrito Capital con todas las entidades encargadas de velar por la seguridad y la convivencia, es decir, el Ejército Nacional, la Policía y toda la Fuerza Pública que hace un ingente esfuerzo por garantizar que en nuestra ciudad se prevengan hechos que afecten la seguridad, pero además que responde a situaciones todos los días muy graves. Me siento realmente enaltecida en nombre de la Bogotá humana por este reconocimiento. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.